Antes de entrar con el temita de Tyson, un par de flachazos, el jovencito José Luis Hernández de la zona de Santiago, específicamente de la zona de Navarrete, el fin de semana estableció un récord mundial en Yesky, lo tenía pendiente ayer, 135 millas por hora en Miami, Florida. Una información que subió el colega Adriano Rodríguez, la subió a diferentes medios noticiosos, me había llegado ayer y entonces ayer no pude tocar ese tema. También nos pasan desde nuestra nuestra seta digital la información de que el dominicano Mariano del fútbol español vio positivo a COVID-19. Él dice que sus síntomas son leves, que no tiene ningún tipo de complicación y que espera juntarse pronto con el conjunto de los de Madrid. Y entonces sigue a todo vapor la construcción del estadio de Baní, el estadio profesional patrocinado por Miguel Tejada. Se ha avanzado bastante con ese estadio, pensando seriamente en el tema de Liga de Verano. Ustedes saben que su columna, Joel Adames, hizo un análisis interesante sobre la famosa Tyson Manía. Ustedes saben que Tyson había fijado fecha para su próxima pelea. Y que por un asunto que todavía no se entiende del todo, Canelo va a pelear y decidieron la empresa de Oscar de la Hoya colocar la pelea la misma fecha de la exhibición de Tyson con Roy Jones Jr., que va a hacer una exhibición. ¿Qué ha pasado? Aparentemente, en términos de publicidad, en términos de expectativas, quizás porque Canelo no ha podido conseguir un rival de primer nivel. Se le ha complicado el panorama en cuanto a la publicidad y a la competencia con el tema de Tyson. Y por lo menos en Estados Unidos es muy abrumadora la ventaja con la que la pelea de Tyson, las expectativas, lo que está pasando en los medios, está superando a lo de Canelo Álvarez. Lo que más me llama la atención de todo ese tema de Canelo y Tyson es que Joel, yo creo que ahí se le va un poquito la mano con Canelo diciendo, bueno, si tú defiendes tu corona, si tú eres un tipo que ganas el título, si peleas en varias divisiones, se supone que tú vas a ser un tipo conocido, un tipo respetado, pero él entiende que la burbuja de Canelo, la carrera ha sido creada sobre la base de una falacia y eso ha provocado que en tiempos como estos, la figura de Canelo sufra algo un poquito contundente del colega Adames. En fin, él entiende que la Tyson manía, las expectativas con la pelea de Tyson, que es de exhibición, ni siquiera una pelea oficial, están por encima de las expectativas de una próxima pelea de Canelo Álvarez, que para muchos es en este momento el boxeador más atractivo del boxeo por el contrato. Yo creo que sí que él tiene razón, porque sin dudas el rival es muy importante, a la gente solamente le gusta ver a Canelo frente a Triple G y nada más. Las otras peleas de Canelo son para llenar requisitos del contrato que le dieron las cinco. Claro, porque Tyson vuelve después de mucho tiempo, aunque es una pelea de exhibición y la gente quiere ver su condición física, tiene 54 años, pero Canelo no va a pelear con Triple G, o sea, el nivel del rival de Canelo no es tan esperado como quizás para la gente sí puede hacer, volver a ver a Bay Tyson. Y los videítos que ha subido Tyson, señores, reproducciones, polvo, pipal, videítos. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? ¿Tyson o Canelo? ¿Tyson o Canelo en la novedad? ¿Tyson o Canelo en la novedad? A Canelo puede que esté inflado, pero no deja de ser la figura del momento en el boxeo. Ahora, él es la figura del momento en el boxeo, pero ¿en qué etapa se encuentra el boxeo en estos momentos? Lo que más atención ha llamado del boxeo es Floyd Mayweather peleando con uno de los UFC en los últimos tres años. Imagínate, representaría, voy a hacer un símil. Cuidado. Voy a hacer un símil a los Tenchi Rodríguez. A ver. Si mañana en medio de los playoff de la NBA dicen hay un evento de un tres para tres, el Big Three de Chicago versus tres jugadores de Utah que incluyen a Karl Malone, ¿tú crees que eso va a opacar a la NBA? O una competencia de tres donde va a estar Magic, Jordan, que es de exhibición. De exhibición. Una competencia de tres, Magic, Jordan, la River y ya, del Kerry y esa gente. Eso va a llamar la atención porque eso es novedad. Ahora, ¿qué preocupante debe ser el entorno del boxeo en estos momentos que para llamar la atención más de lo habitual tenga que hacer algo de exhibición? Como ya fue lo de Floyd Mayweather con Conor McGregor y ahora lo que va a hacer con Roy John Jr. y Mike Tyson. Porque si la figura que lo han llevado, como menciona Susi, lo han puesto en la cima. No, pero así no tampoco, señor. No llama la atención y no es potable. Tiene que dejarse... Pero Canelo, Canelo le ha metido la mano a la mayoría de los bocederos buenos de su época. Canelo tiene cinco pies, cuatro pulgadas. Nadie está pendiente a eso. A la gente lo que le gusta es ver los pesos pesados, dando golpes, el tenisismo. A ver, me gustaría. La gente no, la gente no te encanela, la gente no te encanela. Nada más cuando tope la posibilidad. Señores, pero yo pienso que Susi le va a pasar la mano a Canelo. Vino con una tabla. Atención, Francis. No tiene nada que ver con que yo no quiera saber Canelo. El pueblo, si le pone las dos peleas, otra pelea de Canelo a demostrar Canelo que es el mejor, libra por libra del momento, a las siete de la noche, y le ponen a la misma hora una exhibición del viejete Mike Tyson con otro viejete Roy John Jr. ¿A cuál de las dos usted le va a hacer coro? ¿Cuál es la que usted va a ver? Orlando, yo te lo voy a poner en el paso. ¿O la de Mike Tyson? Si a ti te eligen para pelear con el Canelo ese día, tu esposa ve a Mike Tyson. No, claro, es lógico que va a ver a Mike Tyson. Y la tío también vería a la de Mike Tyson. ¡No, no, no! ¡Gracias! Gracias por ver el video.